Entre la Pantera, Denise Novoa y Alondra, Nona González. Una carrera más. Las dos están buscando quedarse aquí en las arenas más feroces del planeta. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Una carrera más! Hexatlón, Estados Unidos. En estado puro y natural. Carra, concentración, adrenalina, dejándolo todo. Nona y Denise. Las acompaña Viviana Michelle, la cazadora. ¡Mete caña ahí, vamos! ¡Mete caña ahí! Que por primera vez está viviendo un momento como este. Porque en la quinta temporada, en la última semana, el día miércoles, tuvo que librar un vuelo de eliminación. Y después, el día viernes, en esa quinta temporada, quedó eliminada. Una sensación totalmente para la cazadora Viviana Michelle, que acompaña a la Pantera, a su contrincante, y a su compañera Alondra, Nona González. ¡Alargo! 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 ¡Muy bien! ¡Mantente cerrada! ¡Mantente cerrada! Llega primero, Denise. Uno a uno a la pizarra. ¡Lanza, Denise! ¡Lanza, Denise! ¡Lanza la Pantera! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No! ¡Respira! ¡Muy arriba el lanzamiento de Nona! ¿Dónde quieres terminar? Eso, repítelo. ¡Fallan las dos! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Denise tiene una ventaja considerable en este momento! ¡Va a lanzar! ¡Bien, vamos! ¡Allá viene Nona! ¡Vaya, Denise! ¡Muy arriba! ¡Tú lo tienes! ¡Donde quieres! ¡Falla la Pantera! ¡Nona falla! ¡Bueno! ¡Coloca el primero! ¡Tiene la ventaja, Alondra! ¡Lanza la futbolista profesional! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Nona buscando los esféricos! ¡Regresa la Pantera! ¡Vaya! ¡Respira, mamá! ¡Respira! ¡Nona! ¡Tanquila, Nona! ¡Donde quieres terminar! ¡Y Alondra, Alona González! ¡Coloca la pizarra 2 a 1! ¡Match point! ¡Nuevamente para Alondra! ¡A una victoria de quedarse aquí para la Pantera de Nisno Boa! ¡Le queda una medalla de salvoconducto! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, familia Exatlón, 2 a 1. Arriba en el marcador match point. Johnny Magallón le pregunto al vaquero si va a utilizar su medalla. Allí está la respuesta del vaquero. Dice que sí la va a utilizar. Y ahora la deliminación está 1 a 1. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡A correr todo el mundo! ¡Incluso este servidor! Aquí en el circuito de fuerza. ¡Suelta! Se emparejó todo nuevamente. ¡Le queda una medalla al vaquero y una a Magallones! ¡Va adelante, cuidado, vaquero! ¡Cuidado, vaquero! ¡Vamos! ¡Entonces se vale una, Virrey! ¡Lleva! ¡Las indicaciones de Yoridán Martínez! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Va muy bien! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Jala largo, Capi! ¡Jala, jala! ¡Sigue, jala! ¡Y llegamos al área de la puntería! ¡Ya, listo! ¡A trabajar los dos! ¡Sí, lo conoces! ¡Confía! ¡Vamos, mi rey! ¡Termínalo! ¡Busca el empate del vaquero! ¡Coloca la primera! ¡Ese! ¡Estamos iguales! ¡Tiene la ventaja el vaquero! ¡Ese, Capi! ¡Ese! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Que cuentes! ¡Magallón! ¡Kelvin! ¡Magallón! ¡Johnny Magallón! ¡Acaba de colocar nuevamente el match point en la pizarra! ¡2 a 1 la pizarra a favor de Johnny Magallón! ¡Y le queda una medalla de salvoconducto al vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Bien! ¡2 a 1 la pizarra en el duelo de eliminación! ¡Arriba, Alondra, Nona González! ¡Ese match point para ella! ¡Le pregunto a la pantera si va a utilizar su segunda medalla de salvoconducto! ¡La pantera va a utilizar su medalla! ¡Y ahora el duelo de eliminación de las mujeres se encuentra uno por uno! ¡Concentrados! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡1 a 1 la pizarra! ¡Sigue la batalla bajo este sol radiante! ¡Vamos, Dona! ¡Tiene la ventaja en los primeros metros la pantera de Luz Novoa! ¿Cómo estarán ustedes a lo largo y ancho del país? ¡Gracias, familia Hexatron! ¡Gracias! ¡Una vez más! ¡Por estar allí este servidor, Frederick Goldenburg! ¡Le envía un abrazo a toda la familia, a todos los fanáticos de la competencia más feroz del planeta! ¡Aquí está lo mejor de lo mejor en este momento en la competencia! ¡Gracias, familia Hexatron! ¡Las leyendas, los históricos ahora miñándose! ¡La pantera está buscando! ¡El match point en la pizarra estamos uno a uno! ¡Ya no tiene medallas! ¡Nona, respira! ¡Tranquila! ¡Lanza la pantera! ¡Llega Nona! ¡Llega Nona! ¡Coloca a uno la pantera! ¡Llega Nona! ¡Vaya Nona! ¡Tiene la ventaja Denise! ¡Vaya Nona! ¡Coloca a uno, Nona! ¡Están iguales! ¡Regresa Denise! ¡Vaya desgaste físico! ¡Vaya desgaste mental! ¡Pura concentración! ¡Pura garra! ¡La pantera! ¡La pantera! ¡Vaya! ¡Golpeó a la Diana! ¡Golpeó a la Diana! ¡Y rebotó! ¡Se cambia a Nona de lado! ¡Lanza Nona! ¡Lanza Denise! ¡Nona! ¡Denise! ¡Le ha pegado a la Diana! ¡Se rebota la pantera! ¡Ida y vuelta! ¡Línea de la verdad para las dos! ¡Nona! ¡Alandra Nona González! ¡Colocando el 2 a 1 en la pizarra! ¡Tiene un corte en la rodilla izquierda, Nona! ¡Ha colocado el match point en la pizarra! ¡2 a 1 arriba! ¡Alandra Nona González! ¡Alandra Nona González! ¡Alandra Nona González! ¡Bien! ¡Momento importante del duelo crucial entre los caballeros! ¡En este duelo de eliminación 2 a 1! ¡Match point! ¡Para Johnny Magallón! ¡A continuación le pregunto al Vaquero si va a utilizar la única medalla de salvoconducto que le queda a Vaquero! ¡Allí está! ¡El duelo de eliminación vuelve a estar 1 a 1! ¡Concentrados! ¡Lick! ¡3, 2, 1! ¡Ya no le quedan medallas al Vaquero! ¡Le queda una medalla a Johnny Magallón! ¡Perfecto! ¡El que coloque el punto se pondrá nuevamente en match point! ¡Se van cruzando en el circuito! ¡Casi se tropiezan! ¡Le mete velocidad el mundialista! ¡El que representó al tri en la Copa Mundial de la FIFA! ¡Suráfrica 2010! ¡Ganador de la Copa Oro! ¡Con el tri mexicano! ¡Un chiva hermano como Johnny Magallón! ¡Del otro lado! ¡Una verdadera leyenda de las arenas más feroces del planeta! ¡Uno de los atletas con más experiencias! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vividas aquí! ¡Respira, ahí tomanos! ¡Se va recuperando el Vaquero! ¡Respira, mi rey! ¡Respira! ¡Uno a uno en la pizarra! ¡Confía lo que sabes hacer ya! ¡Confía, venga! ¡Canti lo cuente, confía! ¡Eso es! ¡Coloca una, Johnny! ¡Se cambia de lado! ¡Más abajito! ¡Son un total de tres, recuerden! ¡Una para el Vaquero están iguales, otra para Magallón! ¡No puede liquidar! ¡No puede liquidar! ¡Confía, confía! ¡Por el Match Point Magallón! ¡Johnny Magallón! ¡Celebren allá en San Diego, California! ¡Johnny Magallón acaba de colocar el 2 a 1 en la pizarra! ¡Match Point para Johnny Magallón! ¡Que tiene una medalla de salvoconducto! ¡Y el Vaquero no tiene de aquí en adelante para que el vino a él! ¡Solamente queda la perfección! ¡Solamente queda la perfección! ¡2 a 1 arriba, Match Point para ella! ¡A una victoria de quedarse en las arenas más feroces del planeta y de sacar a la pantera, Denise Novoa, a quien solamente le sirve la perfección! ¡Necesita dos carreras, dos victorias para quedarse aquí en el All Stars! ¡Ya no hay medallas de salvoconducto en el juego! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Últimos metros podrían ser! ¡Con cuidado! ¡Pero lo quiere evitar Denise Novoa! ¡Métele, métele, métele! Denise quiere colocar el empate y para quedarse... ¡Peléalo, peléalo! ...tiene que buscar una carrera más. ¡Adelante, Denise! Si Nona coloca la victoria, se quedan las arenas más feroces del planeta. ¡Empujan las dos! ¡A trabajar con los tótems! ¡Ana la! ¡Ya derriba la pantera! ¡El ascenso de Denise! ¡Dejándolo todo! ¡Le grita a Yolidán! ¡Le grita a Chuy! ¡Miriana acompaña a Alondra! ¡Tiene la ventaja la pantera en este momento! ¡Lo que se está viviendo en el circuito de fuerzas increíble! ¡Vaya momento! ¡Tranquila, tranquila! ¡Lanza Denise! ¡Vuelve a lanzar! ¡Coloca la primera Denise! ¡Coloca la segunda Denise! ¡Denise coloca la primera Nona! ¡Denise! ¡Denise no va! ¡Denise no va! ¡Denise no va! ¡Lo grita con todo! ¡Yolidán Martínez! ¡El duelo de eliminación de las mujeres está 2 a 2! ¡Y escuche familia Hexatlón! ¡Que nadie se mueva! ¡Habrá una única y definitiva batalla final! 2 a 1 el duelo de eliminación de los caballeros arriba Johnny Magallón que todavía tiene una medalla el vaquero no tiene más medallas solamente le sirve la perfección. 2 carreras, 2 victorias para quedarse aquí en las arenas más feroces del planeta. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos con todo! ¡Que me trae caña! ¡Peléalo! ¡No van a dejar todo! ¡Grita Yolidán Martínez! ¡Peléalo! ¡Peléalo! ¡Vamos! 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 Allí está la venga del cubano de Fontana, California. Les recuerdo que el día lunes vamos a conocer al campeón y la campeona de Hexatlón Estados Unidos. ¡Mete caña! ¡Mete caña! Dos personas se van a coronar y se van a llevar 200 mil dólares. Al día siguiente comienza la tercera temporada de la Casa de los Famosos. Y ese mismo día a las 9.8 centro regresa el Señor de los Cielos. ¡Llega y respira! Momento crucial. Puede ser el punto de inflexión. ¡Capi, confía en lo que se va a hacer! Aquí está el vaquero. Aquí está Johnny Magallón. ¡Sofía! Magallón lleva uno. Magallón lleva dos. Magallón sigue en la competencia más feroz del planeta. Celebra Juan Pablo y Zare Sofía. Celebra Zare. La familia. El abrazo con su amiga inseparable desde el primer día. Johnny Magallón se queda en la competencia. Allí están las lágrimas del gran Capi. Acaba de despedir. Acaba de sacar de competencia a una de las grandes leyendas. A uno de los grandes históricos. A Kelvin no hay rentería. Nada más y nada menos que le acaba de ganar el duelo de eliminación al vaquero. Hemos llegado al momento culminante de esta jornada maravillosa con sendos duelos de eliminación. Yayori Magallón sigue en carrera. Se retira al vaquero Kelvin no hay rentería una leyenda de la competencia. A continuación, la última batalla del duelo de eliminación entre Alondra Nona González y Denise Novoa. La que gane, se queda en la competencia. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Pantera! El último esfuerzo del día. Porque la que gane mañana regresa a la competencia. La Pantera va sacando ventaja en este momento en el circuito. Grita Viviana. Grita Yoridad. Se une el toro. Chubia Almada también. Se confundía a Nona. Tenía problemas en el centro del circuito. Tiene la ventaja la Pantera. ¡Métele, métele, métele! Va a comenzar el descenso. Trabaja Nona con el tótem. Tiene la ventaja la Pantera en este momento. Tiene la ventaja Denise Novoa. Trabajando en la jaula. Mirada atenta. Fija en el área de la puntería. Llega Denise Novoa. A tres lanzamientos de quedarse en la competencia. En tu mirada. Nona también. Coloca el primero Denise. Se cae el segundo. Lanza Denise y falla. Nona coloca el primero. Fallan las dos. Lanza Nona. Lanza la Pantera y falla. Lanza Nona, falla. Muy arriba. Lanza Nona. Golpea a la Diana pero rebota. ¡Nona ya lo quiere! Por favor, qué momento. Cuento desgaste físico. ¡Tranquila! Todos gritan. Ustedes en casa. Atenta la mirada. Denise. Nona están iguales. Están iguales. Con esa. Con esa. Denise. Coloca otra Denise. Porque dos en el All-Stars. Denise. Denise Novoa. Lo gritan con todo. La Pantera Denise Novoa. Tres a dos. Se queda la Pantera en el All-Stars. La Pantera rugió nuevamente. Trabajando bajo presión. La Pantera regresando. Ha resucitado la Pantera en el dueno de eliminación. Se queda en el All-Stars. Sigue su carrera. Hasta aquí llegó Alondra Nona González. Que tuvo que batallar durante varias jornadas en una pierna. Estados Unidos. La Pantera. La Pantera.